En este tutorial voy a hablarte del enorme poder del ajo y de un par de técnicas ancestrales y muy antiguas que puedes llevar a cabo con ajo y voy a incluir también alguna con cebolla para que te des cuenta del enorme poder que tiene todo lo que tienes cerca y que viene de la madre tierra. Quédate en este tutorial porque voy a darte claves y sobre todo rituales antiguos que tienen que ver con el ajo, con la cebolla y que te van a ayudar para llevar tu vida al siguiente nivel. Suscríbete, dale a la campanita y empezamos ahora mismo con este tutorial de poder. Buenas, soy Sonia Vivas, autora de la saga del latido del libro que está cambiando la vida de un montón de gente, créete, importante. Hoy vamos a seguir hablando de todos los preceptos que se esconden dentro de la saga del latido, mi compendio de cuatro libros que está cambiando ya la vida de miles de personas en todo el mundo y vamos a hablar del poder de los frutos que nos da la madre tierra, que nos da la pacha mamá y en concreto del ajo y de la cebolla. ¿Cómo puedes utilizar el ajo y la cebolla para mejorar tu vida? ¿Cómo puedes utilizar el ajo y la cebolla? ¿Cómo lo utilizaban tus bisabuelos, tus tatarabuelos? Y muchas personas en tu línea familiar o incluso muchas personas que estaban formando parte de comunidades muy antiguas y que dejaron un legado enorme para que tú puedas aplicar eso en tu vida. Voy a hablarte de cómo puedes utilizar el ajo poniéndote el ajo en la oreja. Y dirás, qué raro. Bueno, si entras en internet verás que hay un montón de artículos científicos al respecto de todo esto. En primer lugar, porque la oreja es un lugar que acumula mucha energía. Es un lugar que acumula mucha energía y donde hay un flujo de mucha circulación sanguínea. De hecho, a las personas que están sufriendo un ictus les pinchan las orejas para descargar energéticamente y que no les dé una embolia cerebral. Esto es muy importante, son cosas muy importantes. ¿Qué sucede? Que los médicos hacen esas pequeñas incisiones en las orejas para que la persona pueda ser tratada y no se acumule toda la energía en la cabeza. Toda la energía que puede llevar a esa persona a tener un problema grave. Te cuento todo esto porque las orejas son súper importantes. Son un lugar brutal energéticamente hablando, pero también a nivel físico es donde se acumula muchísima sangre. Por eso muchas veces la gente cuando tiene calor se ponen muy rojas. O por eso, para darte cuenta si alguien te está mintiendo, te puedes dar cuenta si se rasca o se toca la oreja. Eso es síntoma de que esa persona está diciéndote una mentira. Y no solamente eso, es que además sabes que hay muchas medicaciones, por ejemplo, que las ponen en parches. Es decir, que entran por la vía subcutánea. Porque la piel es un órgano y es un órgano que recibe todo aquello que le pones. Así que tienes que tener mucho cuidado porque hay determinados venenos incluso que solamente tocarlos ya están entrando directamente a tu torrente sanguíneo. Por eso vamos a utilizar la oreja para que utilices el ajo y te voy a explicar por qué. Tanto la cebolla como el ajo tienen cualidades brutales para ayudarte cardiovascularmente. Es decir, te equilibran todo lo que es el sistema de tu corazón y de tus vasos sanguíneos. Baja la presión, te ayuda muchísimo con todo eso. Y además es que sus propiedades son innegables porque se han utilizado a lo largo de toda la antigüedad. Puedes buscar cientos de rituales, cientos de ungüentos, cientos de cosas que se han hecho con el ajo y la cebolla. Básicamente porque el ajo concretamente, la cebolla también, pero el ajo concretamente tiene una capacidad antibiótica increíble. Por eso, ese es uno de los motivos por los cuales si tienes un problema en el que te empiezas a sentir mal, ya no te digo que estés acatarrada o acatarrado, que ya estés con todo el proceso, porque entonces sí que ya ese proceso va caminando hacia adelante. Y lógicamente todo lo que te estoy diciendo no tiene que ver con la medicina. Si no estás bien, vete a un médico, ¿vale? Pero si tú ves que empiezas a tener, por ejemplo, a mí me pasa en la garganta, ¿no? Que empiezo como con un picor de garganta, pues ¿qué hago? Cojo un ajo, le hago unas rajitas, ¿vale? Para que salga todo el olor, que eso es lo que se va a impregnar. Y lo puedes meter dentro de la oreja y tapártela, ponerte un apósito, una gasa o lo que sea, para evitar que se te salga y tenerlo ahí toda la noche. Porque las capacidades que tiene el ajo antibióticas te pueden ayudar muchísimo en una fase inicial de lo que puede ser luego un proceso catarral o un proceso gripal. Así que es súper importante que lo hagas y luego me cuentes aquí abajo cómo te ha ido, porque estoy absolutamente convencida de lo que te digo. A mí me funciona de una manera brutal e increíble. Fíjate si el ajo y la cebolla son potentes, que les llaman el dúo de la salud. Básicamente porque tratan cientos de problemas crónicos, cientos de enfermedades crónicas que ayudan a que esa enfermedad de alguna manera no avance. Sé que lo que te he contado del ajo te puede resultar a veces, pues no sé, hasta ridículo decir sí, hombre, me voy a meter un ajo ahí. Pruébalo, pruébalo porque las abuelas y las bisabuelas y las tatarabuelas y nuestros ancestros sabían muy bien lo que hacían. Y todo esto forma parte de una cultura ancestral de gente y de personas que utilizaban todo lo que estaba a su alrededor para poder estar bien. Lógicamente ahora tenemos los avances de la ciencia y si no estás bien tienes un montón de cosas que puedes tomar para recuperar la salud o para estar bien. Pero todo lo que te estoy contando aquí es preventivo, te va a ayudar muchísimo. Además te va a ayudar, por ejemplo, a mí una de las cosas que me pasan es que cuando voy a nadar mucho me coge agua al oído y también suelo tener problemas. ¿Qué puedes hacer? Exactamente lo mismo. Si tienes un problema incipiente de oído que está iniciando puedes hacer esto. Lógicamente si eso avanza ve al médico porque las inflamaciones en el oído son muy dolorosas además. Pero incluso lo puedes hacer, te puedes poner el ajo con las rajitas aquí en el oído durante toda la noche varias veces para subir el sistema inmunológico porque el ajo trabaja con tu sistema inmunológico. Piensa que el ajo tiene una sustancia que es la que le da ese olor tan fuerte. Esa sustancia, el ajo, que es muy inteligente, sabes que siempre te hablo de la inteligencia de las plantas y de la madre tierra, lo inteligente que es. Esa sustancia que provoca ese olor es precisamente para no ser comido por los depredadores, para que no se lo comieran. Entonces como olía tan mal, olía tan fuerte, lo que hacían los depredadores es que no se comían el ajo y el ajo podía seguir reproduciéndose. Pues eso significa, sobre todo en el Feng Shui y en las culturas más antiguas que nos hablan de lo energético, que esa planta es una planta defensiva. Y es una planta defensiva que nos va a ayudar a defendernos. Y además es que la ciencia dice, después de analizar el ajo, que es una planta que ayuda a que tu sistema inmunológico sea fuerte y esté bien formado. Imagínate. Tanto es así que hay una cura tibetana del ajo. Tengo un tutorial dentro de este canal donde te explico cómo hacer la cura tibetana del ajo. La cura tibetana del ajo es una cura que tiene más de 2.000 años antes de Cristo que la estaban haciendo los tibetanos. Así que imagínate lo antiguo que es el uso del ajo para mejorar tu vida, mejorar tus niveles energéticos, mejorar tu salud cardiovascular, bajar incluso de peso. Y no solamente eso, sino que te ayuda a desinflamar y a que tu sistema inmunológico esté hecho a prueba de bombas. Por lo tanto, te ayuda también con el estrés. Porque piensa que uno de los motivos principales de que tu sistema inmunológico esté abajo es que estás estresada o estresada. Escribe acá abajo, yo soy importante, yo cambio mi vida. Yo soy importante, yo cambio mi vida. Porque esta es la comunidad de las personas importantes que caminan todos los días hacia su mejor versión. Si acabas de llegar, bienvenido, bienvenida. Porque en este canal estamos todos los días aprendiendo, avanzando, caminando hacia adelante. Y estoy feliz de que me dejes ser tu mentora, de que me dejes ayudarte, de que me dejes guiarte, de que me dejes llevarte de la mano a un camino que te va a llevar a unir cuerpo, mente y espíritu y sentirte súper bien, rey o reina de tu vida, capaz de transformar todo tu reino en un reino maravilloso. Voy a explicarte ahora algunas cosas que se hacen también con el ajo. Por ejemplo, para que veas la cebolla, cuando tienes un proceso de mucha tos, lo que hacían nuestras abuelas era poner un plato, seguramente que te suena, escribe aquí abajo si lo has oído alguna vez. Escribe aquí abajo si lo has oído alguna vez, si lo has hecho o te lo han hecho a ti. ¿Te han puesto alguna vez un plato con cebolla cortada al lado de la cama y has dejado de tener tos? Escríbelo aquí abajo porque es brutal, o sea, la cebolla corta la tos. Te ayuda a que no tosas tanto y a que puedas dormir bien cuando estás en un proceso gripal o en un proceso catarral que te está generando tos todo el rato. No solamente eso, sino que nuestras abuelas, yo recuerdo mi abuela hacerlo, cuando tenías problemas de insonio, que no podías dormir bien, te colocaba dos dientes de ajo debajo de la almohada. No los pongas en una bolsita ni en nada, así directamente. Huele fuerte, ya sabemos que el ajo tiene un olor muy característico y fuerte, pero ayuda también a relajar porque es antiinflamatorio y a que vayas a un sueño tranquilo. Voy a darte un truco ahora también para que ayudes a tu cuerpo con aceite y ajo. Me gustaría que en el lugar donde tengas tu aceite, si lo tienes dentro de la botella de la botella, si está dentro de otro recipiente, pues ahí agarraras dos dientes de ajo gorditos y los aplastaras. No que no se rompan, que estén un poco aplastados y los metas dentro y deja ese aceite macerar. Déjalo siete días y cada vez que pases por delante del bote de aceite lo mueves, ¿vale? Y lo dejas ahí. Ese aceite va a ser un aceite absolutamente brutal que te va a ayudar a cambiar, pero tu mentalidad. Básicamente porque vas a notar que todo fluye mucho mejor. Las personas que tienen problemas de memoria y utilizan el aceite de oliva y le ponen también ajo, ven su capacidad de retener datos mejorada. Básicamente porque el aceite de oliva tiene unas capacidades increíbles y el ajo potencia también todo eso porque baja tus niveles de estrés, tus niveles de ansiedad, que muchas veces son los que se están interponiendo entre tu pensamiento, tu vía cognitiva y tú. Y una cosa muy potente que voy a decirte, pero esto solamente es apto para valientes, no todo el mundo se va a atrever a hacer esto, la cura tibetana del ajo consiste en machacar entre 7 y 9, son números cabalísticos, 7 y 9 ajos machacados y después colar eso, colar el ajo, todo el líquido que va a salir, lo dejas guardado, tapado todo lo fuerte que puedas y sin que le dé la luz. Y después te tienes que tomar todos los días dos gotas por la mañana y dos gotas por la noche de esa sustancia. Va a salir una especie de líquido, no mucho porque piensa que estás chafando el ajo, va a salir como una especie de líquido, ese líquido luego lo puedes coger con un cuentagotas que eso lo puedes comprar en cualquier parte y te lo pones debajo de la lengua, dos gotitas por la mañana, dos gotitas por la noche y los niveles de salud increíbles, la gente lo nota en la piel, lo nota en el pelo, lo nota en su manera de pensar, en cómo se siente, en el vigor que experimenta, etcétera, etcétera. Pero apto solamente para valientes, si no quieres ponerte con un botecito, achafar el ajo, sacarle el líquido, cómete un ajo todas las mañanas en ayunas. Y tú dirás, ¿pero qué dices? Claro, porque vas a tener luego un aliento un poco fuerte, pero voy a explicarte una cosa que puedes hacer para no tener ese aliento. Te aseguro que si te comes un ajo, no todos los días de la semana, a lo mejor lo puedes hacer una semana y descansar otra, ¿vale? O a lo mejor hacerlo cinco días, descansar el fin de semana, hacerlo otros cinco días y luego estar una semana sin hacerlo. Siempre alternando, ¿vale? No metas en tu cuerpo todos los días lo mismo, porque a veces hay sustancias que son fuertes y no es necesario comerte un ajo diario toda tu vida. Agarras el ajo, lo partes por la mitad y verás que dentro tiene como una especie de corazón. Le quitas ese corazón y ya verás como cuando lo mastiques, después no te queda mal aliento. Y otro truco, otro truco muy potente, cuando estás cortando ajo, que te queda olor en las manos, no te laves las manos. Si te lavas las manos, esa sustancia, ese olor, lo vas a esparcir por toda la mano. Deja correr el agua, mete la mano dentro, haces así, sacudes, haces así, huélete la mano y ya no te olerá nada. Escríbeme aquí abajo si lo haces, ¿vale? Porque estos son trucos muy potentes, porque cuando trabajas con lo esencial, con la madre tierra, te empiezas a dar cuenta de que cada cosa tiene su truco, de que cada cosa tiene su porqué. Espero que te haya ido gustando todo lo que te he ido contando acerca del ajo, acerca de la cebolla. Ponlo en práctica, estoy segura de que va a ayudarte a cambiar tu vida. Estoy segura que va a ayudarte a conectar con la Pachamama, con la madre tierra, que nos regala todos los días sus frutos, para que los utilicemos en nuestra vida y saquemos el máximo potencial de todo eso. Ya sabes que todo lo que te estoy contando está dentro de la saga del latido, mi compendio de cuatro libros que van a cambiarte la vida porque están cambiando ya la vida de miles de personas en todo el mundo. Tienes información aquí para darte cuenta de un montón de cosas que no sabías. Tienes información antigua, ancestral, avalada por la ciencia. Te pongo experimentos científicos que avalan mucha información de lo que decían nuestros antiguos ancestros. Estoy muy contenta de poderla poner en tu mano. Es la saga viajera. Tienes abajo toda la información para que te la hagamos llegar a tu casa, para que la puedas tener en tu casa y puedas convertirte en uno de los estudiantes de la saga del latido. Y ahora ya sí, voy a empezar a despedirme de ti no sin antes decirte que te quiero mucho, que quiero que te quieras tú muchísimo más, que te creas importante porque esa es la semilla de tu huerto. Créete importante y la vida te tratará así. Créete importante y lo serás. Un beso enorme. Gracias de corazón. Soy importante.